Música 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 Feliz inteaño Elza medita como la aya Aya ya ya Música ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, están los sharks! ¡Ay, están los sharks! ¡Ay, están los sharks! ¡Rosa, rosa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! 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 ¡Con nuestro Shafi Shai! ¿Pero cómo toma nuestro Shafi Shai? ¿Nuestro Shafi Shai cómo toma? ¡Toma Shafi Shafi! Usted tiene que comenzar, ¿ah? ¿De qué barrio dices el Shafi? Soy barrio La Vida, ¿verdad? Barrio La Vida, ¿verdad? ¡A el Shafi no se le para! ¿A el Shafi no se le para, nos dicen? ¡No! Ese es el reino, pero... ¡No! ¡Yo estaba allá! ¡Ay, ay, ay! Nos dicen que al Shafi no se le para, ¿será verdad? No lo sé, ¿ah? ¡Es la música, no para! ¡Me llamo el Shafi, él debe salir! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito se toma, se disfruta! ¡Ay, ay, ay! ¡Como dicen! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡Vamos para esta! ¡Esta llena de vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a pisar! ¡Esta sí! ¡Esta, esta, esta! ¡Ay, ay! ¡Bonita más! ¡Bonita! 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 ¡Esta, esto, esto! Ya está Shinkga nuestra Shappi. ¿Qué está pasando, ah? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen que en Chupaca chupan, ah? ¿Cómo se toman Chupaca, papi? ¿Chupan como Chupaquín? A ver, ¿cómo se toman Chupaca, papi? ¡A ver, vamos! ¡Falta! ¡Falta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi, casi como yo estoy tomando, ah! ¡Toma, papi! ¡Toma, qué es, ah! ¡Ya rascan! ¡Ay, ay! ¡Mátame de hambre, pero no lo quiero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí están las chicas! ¡Las chicas problemáticas! ¿Qué está pasando, mamá? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos a bailarnos mejor tranquilo con el maestro! ¡Ya está Shinkga! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! 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 Y así como tomaran, trabajaran. ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí está la torcida. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la tóxica? Aquí no toman. ¡Eso! 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 Aquí toman las chicas. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bailando! ¡Ahí estamos! Pero mami, ¿por qué estás con tu cafecito? ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, apichai! ¡Eso! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Aquí está la familia. Ahí estamos los muchachos, ¿ah? La familia Miranda. ¡Bravo, papá! Seguimos, seguimos con los muchachos compartiendo este hermoso 50 años. ¡Qué bonito! ¿Qué está pasando con los compadres? ¿Por qué no toman, ah? Salucha, salucha, papá. Aunque mal nos paguen, salud. Salud por el cumpleaños de ERA. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 eso ama guajaspaya ama guajaspaya pero esta guerra hay que recibirla bien pues hay que recibirlo como debe ser para que estará con tu bebé eso eso baila baila mamá baila baila si asi como tomaran cocinaran a mi me gusta la sopa la sopa pero no sabes moverme como malas como malas asi de terrible son las chicas en chupaca mire como lo tenemos le gusta la sopa pero no sabe mover bien la sopa los bolitos van a chihuasquear que esta pasando chibola por donde ahi esta el mas jovencito por del tamaño mía 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 el mas pito ah el 18 añero 5 veces 5 veces 18 añero a ver si lo hacen tomar pisa le papi vamos pisa le 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 ¡Eso! ¡Muévete, muevete, 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 muevete! Cristiano Rodrigo León Guamaní ¡Báilalo, báilalo, báilalo! Ahí está un macho de verdad que nos representa ¡Víjame, papá! ¡Vamos! ¡Muchas llenas! ¡Muchas llenas! ¡Muchas llenas! ¡Muchas llenas! ¡Aún no van! ¡Ya las mujeres se rindieron! ¡Acá, papá! ¡Acá, acá! ¡Volte, volte, voltea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vay, volte, voltea! ¡Eso, sí! ¿Qué ganaron? ¿Las mujeres o los varones? ¡No, no, no! ¡Los varones! ¡No, no, no! ¡Y ahora es de guapido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Olvídate, mi gente, no puedo ¡No puedo, mi amor! ¡Qué está pasando! ¡No puedo! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Muévete, espérense! ¡Unita Mar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ladín! ¡La gente de sus tíos! ¡El norte temido! ¡Pueblo que me vieron a hacer! ¡Claro que sí! ¡Pero a mi flores de la rúa! ¡Muévete! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! ¡Muévete! 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 ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Muévete! 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 Báilalo, bózalo, báilalo, 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 eso, eso. Si así como bailaras hicieran la sopa, la sopita en el desayuno, Regenera todo, ahí están las mamitas, las más bailarinas, acá está nuestro tóxico, celoso el día de hoy. No, ningún tóxico. No, es el más alegre de la fiesta, nuestro único representante de bailar. Este es para papá, ya sí. Ay, 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 ¿cómo toman en Chupaco, papá? A ver, demuéstrenos, ¿cómo toman? Saludos, mi hermano. ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Eso sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bailando, bailando! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a nuestra quinceañera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Eso! ¡Unitama, ay! ¡Gracias! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Una voltecita Otra voltecita Una voltecita Una voltecita ¡Sosie! ¡Es bueno! ¡Sosie! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Cómo se goza! ¡Vamos! ¡Aún no van! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, vamos todo el grupo! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Déjalo ir. Aquí está la familia Miranda que no baila. Que son, que son. ¿Cuánto te amé? ¿Cuánto te amé? ¡Eso! Vamos, 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 vamos. ¡Eso! 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 Una buena cita, otra buena cita, otra buena cita Amén, hermanos, pásenme la botella ¿Cómo pijan el Tomás de tu piel a su podrían beber? ¿Cómo pijan el Tomás de tu piel a su podrían beber? ¡Esto! ¡A bailando, Rosario, vive la vida en este día! ¡Eso sí! ¡A bailando, Rosario, vive la vida en este día! ¡Y doy los dedos que están en el tiempo! ¡A bailando, Rosario, vive la vida en este día! ¡Ay, doy los dedos que están en el tiempo! ¡Ay, doy los dedos que están en el tiempo! ¡Ay, doy los dedos que están en el tiempo! Arriba Chupaca, que me van a trabajar en el 19 de abril. Vamos ahí, ¿hay solteras o no hay solteras en esta noche? Ahí estamos. ¿Están tomando? ¿Dónde están tomando? Pues salud, ¿dónde está el cariño? Maritza Gómez, allá, allá, ahí, vamos, vamos. Seguimos con este tema que dice el periódico, pronuncié con un hombre. Seguimos, seguimos, ¿ah? Las chicas, las chicas solteras, ¿ah? Solteras. Solteras con Yaya. 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 y no estás en el mar, que el destino y el piso y el jefe de la zona. ¡Justo! ¡Justo! Mi corazón dé la forma que el destino y el piso que el destino y el piso ¡Es así! 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 Chicas, chicas, ¿cómo dicen? Cuando yo tomo, yo tomo de veras Cuando yo chupo, yo chupo de veras Mucho cuidado con un huancaino Yo soy veneno pa' los chupaquinas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta vueltita! ¡Esta! ¡Esta vueltita! ¡Esta! ¡Esta vueltita! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Esta, yo! ¡Esta, yo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por estar al lado! ¡Hey! 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 ¡Teniniz! ¡Otra vuelta! ¡Teniniz! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Suscríbete! ¡Extrao! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Extrao! ¡Vamos! ¡Extrao! 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 ¡Saludos para la familia Medina! ¡Extrao! ¡Vamos, muchachos! ¡Extrao! ¡Extrao! ¿Pero por qué no está tomando mi amigo? ¿Qué está pasando? ¿Eso es café o es cerveza? Agua, agua. Sírvele, sírvele. Su café está caliente. Te has mucho ganas, carajo. Mucho habla, mucho habla. ¿Qué hablas, macho? ¿Qué me gusta más fácil? Te sentes, te sentes. Salud, papi. Vamos, sírvete, papá. Sírvete esa copa llena. A uno no para. A uno, a uno. ¿Pero así es? ¡Eso! ¡Ay, madre! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Suscríbete al canal! 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 que gotecita que gotecita que gotecita vamos, vamos, vamos vamos, vamos 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 una gotecita una gotecita una gotecita otra gotecita otra gotecita una gotecita una gotecita una gotecita una gotecita ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Vamos chicas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos muchachos! ¡Aún pasa que te vi nociéndose papi! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Como dice! ¡Vamos! 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 Un saludo para mi hijita, que pase un feliz año. Hermana, mi prima, tu mami quiero que disfrutes este día y que seas muy feliz de la ciudad. Quieres que amas tu prima Charito y Oscar. Tómate Sebastián, el nombre de tu prima, a ver, vamos, vamos. Este es el cariño, el cariño de la prima. Estés, no estás acá, la familia está presente y así se toma, ¿no mamá? Vita linda, te quiero todas mis fuentes. Ay, ay, ay. Te deseo un mil para bienes de la zona. Eso, vamos, vamos, vamos. Vamos chicos. Eso, 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 eso. Una vueltita, sensual. Otra vueltita, sensual. Una vueltita, sensual. Vamos, 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 vamos. Vamos. Este día, el hombre de tu corazón. Hay que bailar, los morenos. ¿Cómo se baila? A ver. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Vamos chicos, vamos, vamos. Ay, ay, ay. Disfrutemos la fiesta. Vamos, 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 vamos. Vamos. Por favor. Esta vueltita, sensual. Otra vueltita, sensual. Qué bonito, qué bonito. Vamos, vamos, vamos. Y eso, eso. Otro pasito. Tin, lin. Vamos, tin, lin. Vamos, tin, lin. Eso, tin, lin. Vamos, tin, lin. Eso, tin, lin. Vamos, tin, lin. Báilale, báilalo. Pa' que no te rete, báilalo. Ya ves cómo tienen miedo las mujeres. Yo no tengo miedo. Eso. Esa de cristal tiene la culpa de andar solitaria. Amor, rabia, espaya. Eso. Eso. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo dice? Escúchame. Hay cervecita, cerveza de cristal. Tienen la culpa de andar solitaria. Cántalo, papi. Y eso. Eso. Ahí está con la...